Hijo de su bendita madre, no hay como disfrutar de esa roñita que nos deja más guangos y mojados que una luchona con dos caguamas encima, pero hoy no estamos para ver esas motos que nos gustan, ni madres, vamos a echarle un ojito a esas porquerías que no se adaptan a nuestras necesidades ni a nuestro entorno, estas motos simplemente no funcionan para lo que las necesitamos, manejando estas basuras terminamos más estresados y en ocasiones más lastimados que andar en transporte público para esta cancerígena y hermosa ocasión, veremos motos que no cumplieron con las expectativas, no necesariamente son motos malas o poco vendidas, simplemente no son lo que uno espera, pero tranquilo, recuerda que las motos son para disfrutarse, lo importante es pasárselo mamalón con tu grupo de amigos, solo recuerda que siempre habrá rivalidad entre grupitos de motociclistas, eso sí, no hay nada que unas buenas patadas voladoras no solucionen. La Suzuki GSX-R 150 es una moto mal comprendida, constantemente comparada con su hermana la Gixxer, calidad y potencia muy similar, por lo que se vuelve aún más difícil entenderla, muy criticada por el precio con relación a la cilindrada, y la verdad la tiene complicada, siendo que hay marcas que por el mismo precio ofrecen motores de hasta 400 centímetros cúbicos, esta Suzuki termina siendo de las motos de baja cilindrada menos vistas en circulación, ya que sus características son muy peculiares, termina siendo para un público muy específico, y aún así, los que si desean tenerla, se estresan por lo tardado que es esperar por alguna refacción, y de colmo que esta sea de un alto costo para lo pequeña que es la moto, y los que no la tienen, no comprenden que esta moto es heredera de sus hermanas mayores, enfocada en tener el menor peso posible, tomar curvas como papito dios quiere, materiales ligeros y resistentes, y aún así, no faltará el que solo la compró por bonita, y se la pasa quejando que es incomoda, es difícil no estresarse con esta moto, si lo que quieres es darle un propósito del cual no fue diseñada, pero sea como sea, una moto ligera y deportiva siempre debe de ser para lo que fue hecha, para divertirse y darse en su madre. Ahora si, quejense, pasemos con la moto más criticada de la marca más criticada del siglo, la dinamo R4, para que vean, esta moto si logra lo imposible, a pesar de que todos saben que la moto es una estafa y que no se puede esperar nada de ella, aún así logra decepcionar, si querías evitar comprar un auto por viejo, para evitar que te deje tirado o bien, para evitar gastar demasiado en combustible, te la mega rebatipelaste con esta reverenda y santa porquería, una moto que corre poco, se calienta, gasta demasiada gasolina, sin olvidar que ni la marca sabe cómo repararla, y eso que estará constantemente en el taller más que contigo, no solo es una pérdida total de dinero, pero también es el néctar de la carrilla entre motociclistas, como chingados no se van a estresar los que han comprado esta moto, y si pensabas que por su estilo, los dueños la tienen fácil para subir a las chicuelas, pues ni así las trepan, aunque no sepan de motos, por instinto saben que es mejor andar en camión, es más, hasta las ciegas saben que se debe de huir de una R4, claro por el olor de cables quemados, es más creo que te irá mejor con una italica bien ruidosa, esa madre si trepa pura chiquita experimentada, recuerda, sin dientes y con ganas, todo sabe mejor. Hacemos una pausa para estar bien hidratados, recuerden que la salud es primero, bueno ya párale que estás a dos tragos de que te anexen, regresando el tema de las porquerías más estresantes, tenemos a las motonetas, y es que muchos piensan que por lo cómodo que es tener una, la convierte en la mejor opción como medio de transporte, pero pura madre, esta moto logra tener a su dueño constantemente en suspenso, y es que nunca se sabe cuando puede reventar la banda, puedes revisarla claro, pero aunque se la revises constantemente, siempre está la posibilidad de que se reviente en el trayecto y te deje tirado, pero si esto se te hace poco, también podemos añadir sus pequeños tanques de combustible, que andando en trayectos cortos no hay tanto pedo, pero que tal cuando quieres salir fuera, digo, tampoco es imposible tener una, como sea se puede cargar la herramienta y una banda extra por cualquier cosa, también puedes cargar combustible extra, pero seamos sinceros, muy pocos hacen o quieren hacerle a la mamada, y para rematar, sus pocos huevos no le permiten arrebasar cuando andas solo, imagínate con copiloto, y aunque no le exijas, esta motito se aburra con cualquier cosa, ya sea para subir pendientes, con carga, sin carga, con copiloto, sin copiloto, como sea esta moto te estresará, pero no te lleves una mala impresión de ellas, recuerda que no todo lo que vean en internet es malo. ¿Qué haces en el internet? Hay, viendo películas porno. Pasemos con la siguiente aberración, la Blackbird 250, bueno, en si, podemos incluir cualquier intento de cacerra y ser orgullosamente hecha en chinaloa, incluyamos todas esas motos con las mismas características, no hay pedo, todas son la misma basofia, hechas por las mismas personas del otro lado del charco, esta moto podrá ser bastante tentadora por su diseño clásico y llamativo, pero una vez la compras, será un completo martirio vivir con esta basura, no solo es cansado manejarla, ni te va a durar el gusto, por sus materiales, no duran ni madres estas motos, aquellos mugrosos que las fabrican, por lo regular les mama reciclar partes de otros modelos, pero con estas Cafe Razer, la tienen complicada con algunas partes de la moto, siendo que son de diseño reciente, las fabriquitas les vale un bledo la ingeniería y desarrollo de esta moto, estas motitos, lo que quieren es vender en masa, dando como resultado una moto que da prioridad a lo estético, componentes hechos a lo bestia y a lo tarugo, terminan con un asiento incómodo y una postura de manejo más que cansada, pero no te estreses, mejor cómprate un patín eléctrico, esos si son más seguros y divertidos. Unos minutos más tarde. Eres un tonto muchacho. Muchos consideran la siguiente moto como de las más confiables del segmento, un motor tan potente y robusto que muchos, lo han considerado incluso para la aviación, bueno tal vez me mamé poquito, pero si, la Suzuki AX4 es una moto, que ha estresado bastante a los que la compran, es bastante raro considerando la reputación de la marca, digo no es mala la porquería esta, pero con tanta competencia en el mercado, aún sorprende lo increíblemente básica que viene la moto, entiendo que su fuerte es el consumo y el buen funcionamiento del motor, no le pido ni frenos ABS, ni tablero digital, es más, ni siquiera le estoy pidiendo cambiar su iluminación, es increíble que aún exista una moto tan básica como la AX4, como sea, no hay pedo que tenga llantas económicas y frenos de tambor, pero que no traiga indicador de combustible, ni tampoco intermitentes, ya se me hace demasiada mamada pensando para quien está dirigida, si alguien la quiere para traerla en chinga para trabajar, es lo que más necesitas, estar esperando a llegar a reserva, o estar revisando constantemente el tanque, siento que ya es un pecado a estas alturas, y entiendo que no hay como una japonesa, pero japonesa solo es la marca, la moto no es ni fabricada ni ensamblada en Japón, por lo que no veo grave compararla con la Boxer de Bayash del mismo precio, una moto que vale lo mismo pero con más motor, USB para cargar el celular, asiento más largo y cómodo, mejor suspensión para mejor manejo, es más hasta incluyen un chamaco Bayash, para mandarlo a la tienda por una coca, bueno pues, si lo que quieres es valor de reventada Suzuki es la ideal, por lo menos son divertidas. Me dio gusto tenerte por acá mi rey, ya me tengo que ir porque mi chingadera ya empezó a oler al chicharrón, pero ya te la sabes, aquí puedes hacer el desmadre que quieras, es tu casa, no importa la moto que tengas, eres bienvenido, pero bueno, te recuerdo que el video fue basándonos en las experiencias de otras personas, tú tienes tus gustos y necesidades, si a ti te gusta alguna moto, no hay como quitarte las pinches ganas y probarla por ti mismo, gracias por pasar unos minutos aquí, esperamos verte pronto, cuídateme mucho, te mando un fuerte abrazo, adiós, besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!